Este año, en Oaxaca elegiremos a nuestra próxima gobernadora o gobernador. ¿Conoces sus propuestas? Para que compares, analices y decidas. Sigue los debates que transmitiremos el domingo 24 de abril y 15 de mayo a las 18 horas por Corte B y en plataformas digitales del IEPCO y de medios de comunicación. Infórmate. Participa. Lo haces por ti. Lo haces por tu democracia. Elecciones Oaxaca 2022. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.